Música Hola youtubers, youtubers, amigas, amigas y amigas En este video estamos en Tassie Simulator 2 Si, no sabia que había un primer juego de estos Pero lo encontré de pura pota Y es, si, de llevar gente a diferentes paradas con tu Tassie Y la verdad es que el Tassie en si, lo puedes decir al principio cuando entras No sabe como conseguir el Tassie, simplemente le das a crear Tassie Y da para los cintas Esperanza a la cintura, vale Y ahora nos vamos, vamos a buscar a alguien No ves como yo hoy destrochéis el coche? No me cae, no me cae, no me cae Súbete señora Espera Ya no Ahí está Vale, y tenemos que seguir las flechas Y tenemos cierto tiempo, así que meterle Motores Y conducir a lo loco A correr ¿Por aquí? Por culo Se supone que por aquí no se debe ir Me he cagado el coche Y si cuando subes, pues desaparece la persona Os juro que es la persona que quiere No pasa nada, eh No pasa nada Vamos a coger otro Vamos, vamos a buscar un cliente ahora, sí Os juro que la película no es que está yo un coche Dio Dio Sola Por el, patada, 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 patada Dio Dio Ey Tú Tiempo Hola Espérate Creo que no se sube por Ver en gozar Al revés Colón Señor Me he acabado de contestar mi mismo coche Yachi Yachi Hola Señor Te Me fui Me estás todo el truple Señor Tú Tiempo rires ¡Ojo! ¡Ahora, eh! ¡Cabrote! ¡Ay, Dios! ¡Media vuelta! ¡Ah, ya vamos! ¡A tomar por culo! ¡Claro que sí! ¡No podían ponerme el olor más cerca! ¡No! ¡Y entonces tenemos que llevarlo así! ¡Auuuy! ¡Muy bien! ¡Ah, ya se ha dado lo que hay! ¡Y si no tenemos que dejarlo en la misma vuelta! ¡Si no, no va a estar! ¡Vale! ¡Dentro! ¡Venga, señora! ¡Te tomo! ¡Uy! ¡A dónde tenemos que ir? ¡A tomar por culo! ¡Venga! ¡Vimos! ¡Vimos! ¡Aquí! ¡Vamos más para allá! ¡Ya morir! ¡Aaah! ¡La diena no! Me conducen un poco mal! ¡Un poquito! ¡Nad más! ¡Un poquito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! ¡Cállate que es! ¡Eso me cago a otro mar! ¡Mira qué hielo! ¡Hola! ¿Uyendo? ¿Uy? ¡Vale! Me llevas a un lugar que está tomando por culo. ¡Ay! No sé cómo fue llegado, pero llegamos. ¡Uy, perdón, señora! ¡Qué bueno! ¡Ah, eso de taxi! ¡Ven! ¡Vale! ¡Toma por culo! ¡Pues eso! ¡Ya voy! ¡Ya aprendió que por ahí no se va! ¡Ah, eso es! ¡Ah, eso es! ¡Ah, loco! ¡Ah, loco! ¡Ah, loco! ¡Seño es su bache! Mi bache está un poco mierda, pero no pasa nada todavía no dice. ¡Ah, loco! ¡Ah, loco! ¡Ah, loco! ¡Ah, loco! ¡Ah, loco! ¡Ay, delicious! ¡Ah, loco! ¡Hola Oh, papá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si... ¿Puedes? ¿Puedes? Ah, bueno pero me gusta bala Sí Hay alguien más por ahí ¿Qué pasa? Su... Suve Suve Venga ¿Qué pasa? ¿Está tomando? Todavía, yo si, la voy, pero, la que hay ahí, ole señor, tu sube, mi coche ya está un poco muerto, pero no pasa ni, estoy jugando, por aquí lo es, vaya, entonces poco tengo que cambiar el coche, está hecho un polvo, pero creo que no me voy a poder llegar, pero ya quieras que haga, ustedes, señala, baje, tengo el coche ya hecho un polvo, por ahí no podemos, tengo que ir por otro lado, no se preocupe, yo todavía puedo, coche que lo tengo hecho mierda, pero todavía llego, allí vamos, no, no, estoy si está a tomar lado, si, estoy ahí, vale, tengo que ir a dar, pata, 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 vale, ahí, perdón señor, Siento, tengo un cambio de taxi, no me voy a llevar un taxi que ya tengo hecho miedo, verdad? Espera, me siento un sobrero. Peñol, ya estoy prepara, donde quiere que le lleve? Perdón, coge. A tomar tu culo. Allí vamos, a tomar tu saco. Calle ese, no me hiciste, que ya voy. Es curioso como me arranco el cachao. Me he cargado el tubo conmigo. Me he cargado el parachompe. Es lo normal, cuando estemos conmigo es lo normal que me caiga algo. Ahí está, ya hemos llegado. Me he cargado el parachompe otra vez. Me he cargado el parachompe otra vez. Oye pal, me lo dejó bastante bien. A ver si puedo ahora. Hola. Vale. Eso va a ser. Eso va a ser. Va a ser la última. Señora. Ahí. Va. ¿Pero a dónde? ¿Pero a dónde, señora? Ok. Acaba de desaparecer porque dijo no. Sí, señora. Suas. Venga, será la última. Pero sí. Así, la otra va a ir. Contrable la madre me queda ya. ¿Vale? Ahora sí. Voy a ir a Gurlia. ¿Eh acá ya? Sí, señora. Ya voy. Dios. оловendo así. Uy. Pófín. Dios, lo siento. Señor. Señor. Dégame. Queda así ahí. Aaaaaaaa. me he matado pues nada ese creo que ha sido un buen día por lo que ha llevado todo este video tan asurdo y nos vemos en el próximo bye